Aquí, en el Hospital Quirón Salud Valle de Lenares, disponemos de una unidad natal de nivel 2B. Esto quiere decir que atendemos a niños mayores de 1.500 gramos y mayores de 22 semanas de edad gestacional. Disponemos de una UCI neonatal con cuidados intermedios, con 7 incubadoras para el seguimiento de los recién nacidos. La UCI neonatal con cuidados intermedios, con la UCI neonatal con cuidados intermedios. todos los partos y cesáreas y hay una enfermería neonatal especializada en el seguimiento. Posteriormente, en la consulta de neonatología, estos mismos neonatólogos seguimos a los pacientes durante el primer mes y a veces los primeros años de vida. ¡Gracias!